Viernes y se encontró con la pizarra y el combustible con aumento. Sí, sí es verdad. Pero bueno, lo único que cargan en este momento creo que son los jubilados. Yo la verdad que ya no me llama más nada la atención esto. Esto es una cosa que uno... Hay que adaptarse a la situación, te digo una cosa. Todos los días le pongo 70 pesos, 60, 70 y todos los días... Vengo todos los días acá. Y todos los días ya aumenta, todos los días. Cada vez se carga menos. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Se carga menos porque ya después al mediodía le tengo que volver a cargar y así todos los días. Pero no te queda otra que venía a cargar. ¿Impacta el bolsillo a la hora de trabajar a fin de mes? Sí, sí, la verdad que sí porque la moto la necesita para trabajar, para todo, pero no se puede más. Porque como te digo, vengo a preguntar acá y todos los días aumenta. Así que a veces le pone 40, a veces le pone 50 o a veces le pone más pero no llega. Ya estamos acostumbrados así que ya no se puede hacer otra cosa. ¿Esperabas ver al litro casi a 50 pesos después de la baja del dólar? La verdad que no, pero bueno, no hay otra cosa que hacer, hay que aguantar. La petrolera nuestra ya aumentó anoche y obviamente que es probable que el resto, entre hoy y mañana, haga lo mismo. ¿De cuánto se ha recibido el aumento y cuánto queda la nafta y el gaso? Estamos hablando de un 5% en las naftas y un 7% en los diéseles. Y se fueron a 42 pesos en el caso nuestro. ¿Cómo impacta justamente en la gente que viene a cargar? ¿Y por qué se da este aumento cuando uno pensaba que con la baja del precio del dólar de casi a 42 a menos de 37, por ahí podría ocurrir todo lo contrario? Ya impactó, ya impactó y hace dos meses que impactó. Nosotros venimos con una caída importante en los volúmenes de venta a nivel nacional y a nivel local también. En la Cámara nosotros tenemos un estudio que está usado como referencia por el Consejo Municipal, interanual, septiembre contra septiembre, una caída de un 10%. A nivel nacional es un poquito más alta, pero son volúmenes importantes para caer. En esta duda que la gente pensaba que con la baja del dólar podían bajar los combustibles, ¿cuál es el motivo de un nuevo aumento? Primero, nosotros no somos los formadores de precios. Segundo, no conocemos la estructura de precios de las petroleras. Y tercero, si se habla con las petroleras, no lo dicen directamente, pero ellos todavía entienden que con un dólar a los precios actuales hay un desfasaje respecto a lo que ellos considerarían que sería un piso a partir del cual podría empezar a fluctuar el precio subiendo y bajando. En algunos casos hablan de entre un 5 y un 12% y en otros entre un 15 y un 20% hasta llegar a lo que ellos consideran que es un precio justo de referencia. Obviamente.